...resultados al 92,11% que han sido ofrecidos por la OMP hace solo unos minutos a las 8,18 y usted los ve ahí en pantalla. Keiko Fujimori 50.17 y Pedro Castillo 49.83 en realidad, porque hay que redondear a los dos dígitos. La diferencia es cada vez más estrecha, es de apenas 0,34% y ahí parece una tendencia a que baja Keiko y sube Castillo. Pero lo que hay que reiterar aquí es que son bolsones de votos que van llegando y a medida que va llegando, OMP los va contando. Están llegando bolsones que seguramente favorecen al señor Castillo y por eso es que está subiendo. Y en algún momento llegarán también bolsones de actas con votos favorables a Keiko Fujimori y seguramente allí también veremos algún incremento. Todavía estamos al 92,11%. Cuando llegue ya al 100% allí sabremos finalmente quién ha sido el ganador o la ganadora. Todavía hay seguramente actas que han sido enviadas al Jurado Nacional de Elecciones para su revisión y esas también se irán incorporando poco a poco a medida que el jurado resuelva. Tú sigues recorriendo la avenida Bancai, cuéntanos qué es lo que ves.